O sea, las personas que están, por ejemplo, ahorita de chulita y que tienen un pasaje para dentro de dos o tres semanas de chulita, no la regresa. ¿La abundaría? ¿Cómo se obliga a hacer? Mira, nosotros lo que hicimos es que en la petición, nosotros presentamos la propuesta de petición para el secretario de Jóvenes de Jóvenes y lo que pedimos es que define el periodo por 18 meses, pero que ellas determinen cuál sería la fecha para la que necesitas estar dentro de los Estados Unidos. Generalmente lo que ocurre es que la persona debe estar ya físicamente en Estados Unidos por un periodo latino al momento en el que se otorga esta prensa para que pueda cubrirse bajo esta medida. Esto quiere decir que en principio si una persona aprueba, si llegasen a aprobar esta prensa para Venezuela y una persona después viene de los Estados Unidos, es probable que esa persona no quede cubierta porque no estuvo ya presente acá para el momento de la aprobación. Lo que se está buscando es que las personas que en este momento se encuentran en Estados Unidos, que se entraron con una visa de turista y tienen otro tipo de visa que están a punto de vencer y que tienen temor a regresar, lo que se está buscando es que esto se prevé. Pero nuevamente, todavía no hay ningún beneficio de CPS para Venezuela y nadie puede considerar que esto en sí que no lo hay. Lo que están buscando es que se deseen a Venezuela para entonces proteger a los venezolanos aquí en Estados Unidos. No existe nada todavía. Con tu amplia trayectoria en materia de leyes, tú eres también abogada de inspiración. ¿Cuánto tiempo se puede tomar este tipo de posiciones? Mucho tiempo. Es un proceso muy difícil. En este momento nosotros estamos pedigiendo una medida de emergencia. Las condiciones en este momento de Venezuela realmente garantizan un tipo de aprobación como este. Y es lo que estamos pidiendo al presidente Trump. Le estamos pidiendo al secretario de Monal de Fibri. Que estamos pidiendo también, esto no conduce a la residencia permanente y no conduce a la ciudadanía de los Estados Unidos. Y el gobierno en cualquier momento puede suspender esta medida y la otorga. Es decir, si las condiciones del país cambian y ya los nacionales pueden regresar, también le estamos explicando al presidente Trump. Presidente Trump, esto no es que los venezolanos se van a quedar aquí para siempre, sino durante este periodo en el cual se necesita de una medida humanitaria como esta. Esta es la lucha que estamos llevando en este momento. Estamos viendo justamente la página donde ustedes también pueden firmar, veíamos allí la solicitud de este estatus de protección temporal para Venezuela. Desde la mirada, pues definitivamente de lo que está ocurriendo, se está pidiendo el estatus de emergencia para Venezuela. Más información también la pueden tener en la página de denampar.com. El estatus de protección temporal para Venezuela es escrito que lo colocábamos en pantalla hace poco sustantes. Adriana, ¿a qué deberían, dependrían de mí, por las personas que pudieran aburrirse a este estatus de protección temporal? ¿Qué pueden hacer? Estando allí, aparte de permanecer en el estado correcto. Tres cosas importantes. Número uno, toda persona que logra obtener este EPS no está sujeta a que lo remuevan de Estados Unidos, es decir, no va a estar sujeto a que lo deporten de Estados Unidos, puede obtener un permiso de viaje y puede obtener también una autorización de empleo. Esto es muy importante porque entonces las personas que se encuentran acá no se van a convertir en una carga pública para los Estados Unidos, sino que no se ven con esta autorización de trabajo, pueden sostenerse mientras cambien las condiciones del país. Una de las cosas importantes también que queremos hacer es que estamos haciendo un proceso paralelo. Uno, presentamos la petición ante el presidente Trump y el secretario de Homeland Security, enviamos más de 600 cartas al Congreso, al Senado, representantes del gobierno, a departamentos de migración, a todos lados de los Estados Unidos para que se unan a esta causa. Y dos, iniciamos el proceso paralelo, que es la petición que vieron en pantalla. Esta petición nosotros requerimos que en 30 días se recolecten 100.000 firmas. ¿Cuál es el propósito de las 100.000 firmas? Que si nos vamos a programar esos 100.000 firmas en 30 días, es decir, antes del 17 de agosto, lo que se puede obtener es que la Casa Blanca dirige nuestra petición al departamento adecuado y en el mercado una respuesta en 30 días. En este mismo momento nosotros estamos invitando a todo el mundo, mayor de 13 años, independientemente de su nacionalidad o de su estatus migratorio, para que firme la petición, independientemente de dónde se encuentra la petición, porque si llegamos a 100.000 firmas, entonces vamos a tener una respuesta a esta petición que estamos presentando por medio de la página de la Casa Blanca. Nosotros seguimos haciendo el propósito con el presidente Trump y con el secretario de la Homeland Security, pero requerimos el apoyo de todos. La idea es que todos nos hagamos dueños de esta causa. Los representantes del gobierno, que le escribamos a los congresistas, que no sea de la ambar únicamente la gente presentando esta petición, sino que todas las asociaciones que quieran sumarse, que quieran escribir, que quieran pedir el PS para Venezuela, que lo no sea de la ayuda de todos, los venezolanos, los periodistas, los políticos, los congresistas, de Benambar, de cada una de las instituciones es que podemos hacer esto realidad, que sea la labor de Venezuela y de los venezolanos que obtenemos esta medida humanitaria. Ahora una cosa importante, Adriana, y es que se tiene el lapso hasta el 27 de agosto, o que estábamos viendo, ni siquiera la pena de su congresista, la intención de esta entrevista también, no solamente que ustedes conozcan a detalle este mes, pero que también colabore, no cuesta nada, ustedes tienen que colocar su nombre para que ustedes puedan sumarse a esta iniciativa. Una pregunta para ti, Adriana, pero a día de hoy también se realizó un importante evento en Miami-Dade, en la calle de la República, justamente su alcalde, Carlos Jiménez, hablaba de la situación de Venezuela, la solidaridad que les muestra a los venezolanos. Bueno, estamos aquí para mostrar nuestro apoyo al pueblo venezolano, el pueblo que desea y merece una Venezuela democrática, libre, como Cuba, se ve muy bien, lo que pasa cuando tiene una dictadura, un régimen, que no cree en la ley, que nada más que simplemente cree en el poder y quiere silenciar todo el pueblo de oposición. Así que para nosotros es muy importante, como somos, muchos de nosotros que estamos aquí, que somos comisionados, yo como alcalde, que somos cubanos, que estamos aquí por la razón que estamos buscando la libertad. Es muy importante que estamos juntos con el pueblo venezolano. al gobierno federal que les dé protección a los venezolanos, que no son vecinos, no son ciudadanos, porque si regresan a Venezuela, están en peligro de estar presos, bueno, así que es muy importante que esta reunión es expresar al presidente nuestra opinión, nuestro deseo y que les dé este tipo de protección a todos los venezolanos que viven, no solamente aquí en este condado, pero en los Estados Unidos que los protege, en vez de tener un interés que ha demostrado que es usted. Bueno, es una de las palabras del alcalde de María María Cáceres, Adriana, es la misma del video en el mismo TPS. El TPS lo puede pedir todo el mundo y es lo mismo, es estatus de protección temporal. Nadie se va a llevar esta victoria sino los venezolanos, claro. Escríbanle, escríbanle cartas sobre el mundo. Es que los de los de los que siempre frenan las otras medidas, y nuevamente, nosotros lo que hicimos en el AMBAR fue presentar esta posición. Pero yo invito a todos y cada uno de los venezolanos en Estados Unidos, a cualquier nacionalidad, a los que son ya ciudadanos estadounidenses, que se comuniquen con sus congresistas, con sus representantes gubernamentales, que escriben una carta a sus representantes pidiendo el estatus de protección temporal para Venezuela. Usted no sabe si es su carta la que logra convencer al político para que recomiende al presidente Trump y al secretario de Homeland Security que designen a Venezuela para el estatus de protección temporal. Nadie se lleva esta victoria, sino todos y cada uno de nosotros los venezolanos que hoy podemos seguir buscando medidas humanitarias para Venezuela. En Belambar lo que estamos buscando es la parte legal. Nosotros preparamos el documento legal, pero necesitamos el apoyo de todos, de todos, que seamos voceros en este momento. A lo que me llama la atención, Adriana, es que el pasado 16 de julio solamente en la pluridad votaron más de 100.000 personas, o sea, ¿con eso se llenan las 100.000 firmas que se necesitan para esta protección? Firmen. Ese es el apoyo fundamental que nosotros tenemos en firmar, porque lo bueno de esta petición es que vamos a tener una puerta a la Casa Blanca, porque según lo que dice su página web es, si ustedes reciben 100.000 firmas en 30 días, esto se dirige al Departamento de Fuego y nosotros le vamos a dar una respuesta. Ustedes pueden ser la respuesta, pero nos van a escuchar. Tanto es la persecución en Venezuela, y esto lo digo también para las personas que todavía nos están viendo y no se convencen, que es una dictadura con todas sus letras, una dictadura atroz. Y es que, por ejemplo, en este caso está haciendo, en este momento, perdón, se está realizando una actividad probatoria en el oficio del alcalde Ramón Muchacho. Hay una foto, por ejemplo, en la cuenta de Red Social Pío del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Ustedes la ven allí, ustedes saben que Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, fue solicitado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, oportunidad, tuvo que hacer un detenimiento, porque tenía varios argumentos, y esta oportunidad se está realizando. Ya, dos alcaldes, hay uno detenido, el alcalde de Iribar, Martí Simé, el alcalde de Albedo Ramos, igualmente Gustavo Marcano, el alcalde de Lechería.